QUIENES LO ESCRIBIERON LO LLAMAN UNA PROTECCIÓN FRENTE A LO QUE MILLONES DE INDOCUMENTADOS ESTÁN VIVIENDO A TRAVÉS DEL PAÍS. EL MANUAL DE DEFENSA EN CONTRA DE LA DEPORTACIÓN YA ESTÁ DISPONIBLE Y ABARCA TEMAS DESDE EL CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS HASTA LA DEFENSA PARA PREVENIR LA DEPORTACIÓN. MUCHA GENTE ABRE LA PUERTA CUANDO INMIGRACIÓN VA A SU CASA PORQUE CREEN QUE ES LO QUE TIENEN QUE HACER CUANDO EN REALIDAD INMIGRACIÓN NECESITA UNA ORDEN DE CATEO PARA PODER ENTRAR. ENTONCES NOSOTROS QUEREMOS DECIR A LA COMUNIDAD ESOS SON TUS DERECHOS, ESO ES LO QUE TIENES QUE HACER. POR EJEMPLO SI LE MUESTRAN UNA ORDEN DE ARRESTO PÍDALES QUE LA COLOQUEN DEBAJO DE LA PUERTA. PERMANEZCA EN CALMA Y SILENCIO. BAJO LA QUINTA EMMIENDA DE LA CONSTITUCIÓN USTED TIENE EL DERECHO DE GUARDAR SILENCIO Y DE NO INCRIMINARSE. NO FIRME NADA QUE LOS AGENTES LE DEN. PIDA QUE LOS DOCUMENTOS SEAN TRADUCIDOS AL ESPAÑOL. ESTE ORGANIZADOR COMUNITARIO EXPLICA LA FORMA MÁS COMÚN QUE TIENE AIS PARA INGRESAR A SU CASA. YA LLEVAN COMO EL NOMBRE DE ALGUNA PERSONA, PERO DESAFORTUNADAMENTE A VECES ESA PERSONA YA NO VIVE AHÍ, YA SE CAMBIÓ Y LOS QUE CORREN PELIGRO SON LAS PERSONAS QUE ESTÁN VIVIENDO EN ESE MOMENTO EN LOS APARTAMENTOS. SI LA REDADA ES EN UN RESTAURANTE, EL EMPLEADOR PUEDE TENER LUGARES PRIVADOS CON ÁREA RESTRINGIDA. ELLOS NO LLEGAN AMABLEMENTE, ELLOS LLEGAN QUERIENDO TUMBAR LA PUERTA. POR ESO ES QUE ELLOS A VECES CENTRA UN PÁNICO Y SIN QUERER A VECES DICEN ALGO QUE LOS PUEDE PERJUDICAR. ES IMPORTANTE NUNCA PORTAR UN DOCUMENTO FALSO Y MUCHO MENOS MOSTRARSE LO A LAS AUTORIDADES. EL MANUAL TAMBÉN EXPLICA COMO ENTRE AMIGOS CREAR GRUPOS DE APOYO PARA DE UNA MANERA CONJUNTA HACERLE FRENTE A LOS CASOS DE DEPORTACIÓN. EN LA CIUDAD DE NEW YORK, BLANCA ROSA VILCHES, UNIVISÓN.